Buenas noches Ahora voy a jugarme Otra vez este juego Que me gusta un chorro Pero ahora lo voy a tratar de pasar Con las tercias Para Ver las historillas Aunque tan cabrón Acabo de decir que no Quiero pasármela con esta Del más débil al más fuerte No jodas Ah si puse una bufa delante Ah que padre La manda a volar hasta YouTube Está bien chingando esa rolita Más bien no sé jugarme Más bien no sé jugarme Qué clase de patada es esa No No la puede hacer mejor o qué Enseñenlo a pelear A ese vato No sé si sabe pelear Es de Higher kick Estaba jugando el The King of Fighters 94 De la cuarta Reta no pasa Ay cabrón Si yo fuera tú Si yo fuera tú Ay roll over No sé qué significa eso No sé hablar inglés No me tocó eso Uy para acabar de chingar Los dos son el mismo Más bien chingando esa patada Más bien chingando esa patada Más bien chingando esa patada O sea hace lo que se puede Con ese Uy no va a estar impasible Pasarla con No puedes tener un hermano tan tonto Ahora es lo especial Nooo Digo a las maquinitas El Terry se envasea el personaje más genial Porque aventaba la gorrita Porque aventaba la gorrita Saksa Ikuse Ikuse Dejame en paz Otra vez Ganó ese Así Yors Quinto Ya vamos a jugar con Terry porque cos porque quiero no se el rey pin saco de ti hijo de pepino clon agua wey uy estas defraudando no maldito esta reta esta en sarra la leona es la que es la mano la van a matar ay ya sabía que me iba a agarrar ay ya por lo menos se chingó uy quiero agarrarlos con el chinto a ver si se puede ay es incubrible eso o que uy cabezazo explosivo y certero be quiet britney no no uy ay 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 Uy, está muy rata, ¿eh? Agárrala, no jodas, pausa comercial, basta que los maten, ya les pude ganar, su mortal, pero bueno, ay, Estos también están bien difíciles, Osaka, es la misma, ese prepa, ¿no?, del Kyo, en ese, pero como que estos son de otra, Han de estar cerca las escuelas, Como que Landy está en enano, ¿no?, Oh, como que se encoge mucho el wey, La voz de esta zorra, en este juego como me desespera, Oye, 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 oye believe, Oye, Oye, Andy, tú estás, reventando a todos, Quien lo diera Tan enano y tan menso Déjame en paz Te agarro con el especial ¡Auxilio! Quitó un chorro Ya era muy ¡No jodas! En el especial ¡Tú inmortal! ¡Qué viejillo! ¡Zaxa! ¡XZ! ¡Ey! ¿A dónde vas con esa patada? ¡Me estás haciendo pedazos! ¿Ahora el especial? ¡No! Es que... Los controles La jugabilidad en este juego no es la mejor Son los mejores gráficos Y las mejores roles Pero no la mejor jugabilidad Más ¡Escúrbajos! ¡Aosilio! ¡Ahí! 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 ¡Oh, mamá! Tiene los dientes como el Bobbunny El Andy se anda reventando ¿Quién te voy a ir Andy? ¿Quién te voy a ir Andy? ¡Ahí! ¡Oh, perra! ¡No te entregues Andy! ¿Quién te voy a ir Andy? ¡Ay! ¡Es el quinto ahí en perra! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ay! peligro cuando están en especial. No sé cómo hice eso, pero... Toshilorio! ¿Cómo está difícil hacerle quinto a este? King! Se llama Rey. Está bien. Mamacito. ¡Ey! ¡Me caes mal! ¡Mírami! La va a agarrar. Creo que con esta era la clave. Tuve suerte. ¡Mírami! 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 El especial es la misma cosa No quito nada Los kanjis de los De Corea Serán más fáciles que los Japones Le dejaron una misión muy difícil A Terry De matar a esos dos Asesinos Es lo que son Mierda Estoy sin gobernador de ti Perla Pausa comercial Otra vez Por semana Me tuve que matar a todos con el Terry Los otros dos no levantan Bueno, así de repente Es que yo nunca jugué con personajes Por eso es un arma No, es un arma Así de sencillo Es que si Es deal de negría El Terry Acajé Ey perra Toimi mega patada eh Wajinango Tokoda You lose Esa no es demasiado detractiva No se porque La otra si No me quites porque El yori se va a poner un perro El yori se va a poner un perro Ay perro Ey me cubrí El pelo de Brocham Ganó Todavía siguen esos No manches Todavía siguen esos No manches Eh Ey 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 Ya se despachó uno de perdiz Es que la compu 1 mancha Se pone poderosa Ingobernable Moverían por ahí Oye Andy, andas con todo Quien te viera tan enanima Tienes que quitarle una patadita de mínimo Te entregaste Déjame en paz, no me molestes En la 94 con la reta que más arma es con la de México Los otros no Están bien inútiles Están chidos pero yo no los he usado Dicen que quitan más cuando están cargados El quinto sale cuando quiere nomás Era para que lo hubiera hecho Como quiera nada más queda El Terry ya Pero Está complicado Ok Lighten a prenderte con los golpes que te madre El Terry ya ¿Qué onda ahí? Güey, que tonchorro cubrido ese ¡Huspo! Chic quebrador a ese güey, luchador Ves que ve, qué feo No quita nada Uy Mira la cara como el Hitler ese güey Sí, mira... De repente se aloca a tirar bombazos. ¡Me quitó un chingo! Ah, es que esos son rivales. ¿Cómo no se muere? ¡No! ¡Diablos! Estos sonidos. Estos sonidos. ¡No! 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 Estos sonidos. Estos sonidos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Es peso medio el... ...el Yoy? ¿Yoy o Yoy? No sé qué, es peso complejo. ¡Suscríbete! 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 ¡Está listo ya con el último! ¡Terry! ¡Gracias! Voy a pegar primero un bastardo. ¡Manchis toca! No, ya no me acepta. Estaría así de ganarlo. ¡Gracias! Se entregó el wey. ¡Gracias! 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 un golpe chico de Dios de cuenta un golpe chico esto tengo con la formula oh yeah man that's that was impossible than I can to do possible this shit Ríndete, Kabura, feo, el poder de Orishis, bueno, tus venas son tontas, algo así, tontas Ayer, Andy, querido Terry, no me están las cosas, bien, quién sabe, volveré a entrenar Cada día, y, atear, eh, Mike, es, siempre, en buena forma, mmm, oh, ese perro, ozata, let's be, hero soon ¿Va a hacer una película? Yo también, pequeño amigo Hey Terry, let's shoot some ups Okay Oh, what the fuck Esto bueno Espero les haya gustado, y si no les ha gustado, pues jodanse al máximo Bueno ¡Gracias!